Deja conquistar tu corazón de alegría, latiendo al ritmo de Martini, el capitán de la cumbia, enamórate. Pum, 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 hace mi corazoncito, pum, 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 cuando te veo caminar, pum, 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 hace mi corazoncito, pum, 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 cuando junto a mi tu estas. Eres una niña preciosa, tienes una gracia sin paz, un cuerpo de diosa perfecto, de sirena del inmenso mar. Pum, 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 hace mi corazoncito, pum, 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 cuando junto a mi tu estas. Eres el ángel que mi vida mandó, eres el sueño que mi vida mandó, eres el sueño que mi vida mandó. Pum, 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 Eres una niña preciosa, tienes una gracia sin par, un cuerpo de diosa perfecto, de sirena del inmenso mar. Más en mi corazoncito, cuando te veo caminar, más en mi corazoncito, cuando junto a mi tu estas. Me vale gorro tener o no tener, porque esta vida es puro placer. Me vale gorro si tengo no un querer, también me vale gorro tu cariño mujer. Me vale gorro a donde tu te vas, me vale gorro mujer en donde estas. Me vale gorro si dices que me quieres, que a otro tu prefieres y me niegas tu mirar. Me vale gorro si tu quieres volver, me vale gorro ya tengo otro querer. Me vale gorro si vives o si mueres, tu haces lo que quieres, que te valga a ti también. Me vale gorro a donde tu te vas, me vale gorro mujer en donde estas. Me vale gorro si dices que me quieres, que a otro tu prefieres y me niegas tu mirar. Me vale gorro si tengo no un querer, también me vale gorro tu cariño mujer. Me vale gorro a donde tu te vas, me vale gorro mujer en donde estas. Me vale gorro si dices que me quieres, que a otro tu prefieres y me niegas tu mirar. Me vale, 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 mame, vale. Me vale gorro si tu quieres volver, me vale gorro ya tengo otro querer. Me vale gorro si vives o si mueres, tu haces lo que quieres, que te valga a ti también. Me vale gorro a donde tu te vas, me vale gorro mujer en donde estas. Me vale gorro si dices que me quieres, que a otro tu prefieres y me niegas tu mirar. Que valga gorro chiquitita. Que valga gorro chiquitita. Estoy tan solo, desamparado, tocando fondo, en un desierto, llorando frío, moviendo un pom-pom. Pidiéndole a gritos a mi pasado, que me responda, para entender tu partida, para curarme la herida. Pa' que ya no me jodas. Me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada. Rogándole a Dios por ti regresas, bebiéndome el canto de mi dolor. Sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que pienses. Encima, me dé valor. Música Cerré la puerta, de las ventanas, de un solo golpe. Para olvidarte, lloré de rabia, como los hombres. Y entre mis sueños, te apareciste un par de noches. Escuché tus mentiras, te arranqué de mi vida. Me olvidé de tu nombre, me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada. Rogándole a Dios por ti regresas, bebiéndome el canto de mi dolor. Sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que pienses. Encima, me dé valor. Me cansé de esperarte, me cansé de tanto extrañarte, me cansé de pasar las noches en tu colchón. Me cansé de tu desmadre, me cansé de ser un cobarde, me cansé de lo que me dabas y lo que te doy. Me cansé. Me cansé de esperarte, me cansé de tanto extrañarte, me cansé de pasar las noches en tu colchón. Me cansé. Me cansé. Me cansé de tu desmadre, me cansé de ser un cobarde, me cansé de lo que me dabas y lo que te doy. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Me cansé. Rogándole a Dios por ti regresas, bebiéndome el canto de mi dolor. Sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que pienses. ¡Fig 언-es y lo que te doy! .-—N-Dub du 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 du. ¡Suscríbete al canal! 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 Como dice que dice, ah, 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 muévele, muévele Pasado algún tiempo nacieron perritos, casi todos ellos salieron pintitos Pero fue muy raro que entre esos perritos, entre todos ellos naciera un negrito Por eso te digo que tengas cuidado, y que no te pase lo que al perro pinto Que todo seguro de que era adorado, el perrito negro le comió el mandado Y es que el perro pinto ni cuenta se daba, que el perrito negro también disfrutaba Y es que el perro pinto ni cuenta se daba, que el perrito negro también disfrutaba Ya vámonos, vámonos pituca Homenaje a Jalpa de Méndez y a su sabrosa Mutifarra Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra que tiene rico sabor Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra porque no hay nada mejor Es una rica botana, yo te la voy a invitar No lo dejes pa' mañana, y empiezo a saborear Es carne condimentada, con su sal y su pimienta Picadita y bien prensada, que te gusta y te alimenta Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra que tiene rico sabor Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra porque no hay nada mejor Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra que tiene rico sabor Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra porque no hay nada mejor Nació en el viejo mundo, tuvo que pasar el charco Para llegar a estos rumbos, alguien se la trajo en barco El sabor del que te prende y te alegra el corazón Del melojalpa de Méndez, ya es orgullo y tradición Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra que tiene rico sabor Agarra, agarra, agarra la sabra Sabutifarra Agarra, agarra, agarra porque no hay nada mejor De Calpa de Méndez para el mundo Con el capitán de la cumbia Chave León, goza Agarra, agarra, agarra la sabrosa Butiparra Agarra, agarra, agarra que tiene rico sabor Agarra, agarra, agarra la sabrosa Butiparra Agarra, agarra, agarra porque no hay nada mejor Agarra, agarra, agarra la sabrosa Butiparra Agarra, agarra, agarra que tiene rico sabor Agarra, agarra, agarra las abrazabutifarra Agarra, agarra, agarra porque no hay nada mejor Agarra, agarra, agarra las abrazabutifarra Agarra, agarra, agarra que tiene rico sabor Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres un amor Eres tú la niña que me ha traído mi alegría Eres de mi vida mi corazón Eres la más hermosa, eres mi melodía Eres la más preciosa, eres un amor Eres tú la niña que me ha traído mi alegría Eres de mi vida mi corazón Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres María José Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres María José Eres tú la niña que me ha traído mi alegría Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mi vida, el pelancal de mi corazón Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres María José Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños Eres el pelancal de mi vida, el pelancal de mis sueños ¡Eres María José! ¡Eres María José! ¡Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños! ¡Eres María José! ¡Eres el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños! ¡Eres el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños! ¡Eres el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños! ¡Eres el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños! ¡Eres María José! ¡Eres María José! Te quiero ver gozar, bailando este perreo Y vámonos, perreando con el capitán de la cumbia ¡Eres María José! 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 Reconozco que yo he sido un pecador Pero siempre tengo de Él su gran perdón Le alabo porque me ha dado mi libertad Él me guía y me protege de la maldad Debes de agradecer Es le dio todo ser Dale tu corazón, el cura tu dolor Debes de agradecer, el te dio todo ser Dale tu corazón, el cura tu dolor Debes de agradecer, el te dio todo ser Dale tu corazón, el cura tu dolor Martini, el capitán de la cumbia Che, muy de mañana y no te has levantado Anoche tomaste y te has apetejado Te traigo un secreto, que es muy buena cura Te quita el desvelo y evita la cruda Tu negra quiere que te levante Será que es muy tarde pa' trabajar Lo que te digo es algo milagroso Te quita la cruda y todo lo demás Tomando pozole y comiendo guau Es un invitado de este lado Tomando pozole y comiendo guau Es un invitado de este lado Tomando pozole y comiendo guau Es un invitado de este lado Tomando pozole y comiendo guau Es un invitado de este lado Llevo y de mañana y no te he levantado Anoche tomaste y estás apeléjado Te traigo un secreto que es muy buena cura Te quita el de velo y evita la cura Tu negra quiere que te levante Será muy tarde pa' trabajar Lo que te digo es algo milagroso Te quita la chula y todo lo demás Tomando pozole y comiendo guau 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 Eso te quita la chula Llevo y de mañana y no te he levantado Anoche tomaste y estás apeléjado Te traigo un secreto que es muy buena cura Te quita el de velo y evita la cura Tu negra quiere que te levante Será que es muy tarde pa' trabajar Lo que te digo es algo milagroso Te quita la chula y todo lo demás Tomando pozole y comiendo guau 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 Eso te quita la chula Y de nuevo El grito y el sabor De Martini El capitán de la cumbia Gózalo tabasqueño Como dice que dice Jessica Sa, sa Y todos con las manos arriba Sa, 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 sa Como dice que dice Martini Dime Échale Deje el lagarto asado Deje el lagarto asado Deje el lagarto asado Conchito que guau asado Deje el lagarto 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 asado Le gusta bailar, pero con Martini, el capitán de la cumbia Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El Cauca reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El Cauca reverdece, el guamachito florece y las hojas se revientan Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo de boca Y si una potra la sana, el caballo viejo se encuentra El techo se le desgrana y no le hace canso a pacetas Y no le obedece a un freno, ni lo para un pasamiento Corre contento, caballo viejo Brinca, brinca las flancas Chale Martini Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa Quédense no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa Quédense no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, tú tienes tiempo contado Y te vas por la mañana con tu pasito apurado A perece con su potranca, que lo tiene desvelado El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Que vez se no tiene horario, ni fecha en el calendario Ese caballo vive contento, ese caballo no pierde el tiempo Que vez se no tiene horario, ni fecha en el calendario Ay compadrito, vive la vida Ay compadrito, más de salida, óyelo Ya vámonos Jessica ¡Vámonos! Alguien me dijo de donde es usted, oiga mi amigo de donde es usted que canta tan bonito este cumbión Si es tan amable cántela otra vez, quiero escuchar de nuevo su canción Luego me dijo usted no es del valle, ni de las áreas y con vecinas Pues me parece que sus cantares son de una tierra desconocida Y yo le dije soy el cantante, aquel que canta con sentimiento Y que cantando va por la vida, llevando sus canciones al viento Llevo en mi sangre el sabor de la cumbia, traigo en mi sangre el ritmo de mi cumbia Por eso canto con mucho sabor, y me emociono cuando veo que bailan y mi cantar les llega al corazón Pero si quieren saber mi nombre, con mucho gusto se los diré Yo soy el capitán de la cumbia, Martini para servir a usted Y que suene ese acordeón, con ganas, con sabor Alguien me dijo de donde es usted, oiga mi amigo de donde es usted que canta tan bonito este cumbión Si es tan amable cántela otra vez, quiero escuchar de nuevo su canción Luego me dijo usted no es del valle, ni de las calles y con vecinas Pues me parece que sus cantares, son de una tierra desconocida Y yo le dije soy el cantante, aquel que canta con sentimiento Y que cantando va por la vida, tirando sus canciones al viento Traigo en mi sangre el ritmo de mi cumbia, llevo en la sangre el ritmo de la cumbia Por eso canto con mucho sabor, y me emociono cuando veo que bailan y mi cantar les llega al corazón Pero si quieren saber mi nombre, con mucho gusto se los diré Yo soy el capitán de la cumbia, Martini para servir a usted Esta es la cumbia capitana, la que se baila de tarde y de mañana Esta es la cumbia capitana, la baila Jessy, la baila la Mariana Esta es la cumbia capitana, la que camina a las seis de la mañana Esta es la cumbia capitana, la que camina a las seis de la mañana Y aquí es donde se baila bonito, con ganas, con sabor Y la paleta que suene, que suene Esta es la cumbia capitana, la que se baila de tarde y de mañana Esta es la cumbia capitana, la que se baila de tarde y de mañana Esta es la cumbia capitana, la que se baila de tarde y de mañana Esta es la cumbia capitana, la que se baila de tarde y de mañana El Mosquito La Voz de Chile Estrada Mira mamá un mosquito muy picudito Mira mamá un mosquito me quiere picar Vuelva muy rapidito ese inquietito Nunca, nunca, nunca lo vuelvo a trapar Y vuelva pa' allá, y vuelva pa' acá Y se para allá, y se para acá Correlo, correlo, oyeco, oyeco, lo asusta, 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 Mira mamá un mosquito muy picudito Mira mamá un mosquito me quiere picar Vuela muy rapidito, es ligerito Nunca, nunca, nunca lo puedo atrapar Y vuelo pa' allá, y vuelo pa' acá Y tren para allá, y tren para acá Corre, corre, oye, 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 oye Sof, suena Sof, sof Y vuela pa allá, y vuela pa acá Y stern para allá, y stern para acá Correlo, correlo, uyéntolo, uyéntolo, apuértelo, 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 apuértelo Y dile que ya no puedo más Correlo, correlo, lléptalo, 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 pájalo, 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 pájalo Y dile que se vaya con su mamá Puro Tabasco, compadre Saludos, familia Estrada León Y vuelvo a allá, y vuelvo a acá, y se para allá, y se para acá Correlo, correlo, mientelo, oyejalo, asuste lo, asusta los pantalos pantalos Trapalo, atrapalo y dile que ya no te veo más Correlo, correlo, llépelo, oyejalo, asusta los pantalos Pátalo, atrapalo, atrapalo y dile que se vaya con su mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!